Andrea Toscano fue la ganadora de Mexicana Universal y ahora será la representante de México en Miss Universo 2018. Foto tomada de web. Andrea Toscano fue la ganadora del concurso Mexicana Universal y será la encargada de representar a México en Miss Universo. Pero lo más sorprendente de la noche fue que Andrea Toscano ganó solo con diferencia de un voto, lo cual dejó fuera a la representante de Tabasco, Aranzá. Tras ganar Andrea dio unas palabras y aseguró que será una digna representante de México en el certamen internacional. Entre las finalistas se encontraban Mariel y Leal de Sinaloa, Andrea Toscano de Colima, Lupita Valero de Guerrero, Neiva Torres de Jalisco, Aranzá Molina de Tabasco y Carel y Sandoval de Zacatecas.nl. Un Batista Uné igwarts Un bit beats Un banこ Un Sal mound Un Dad Dele Un 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 Un